RKO 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 vamos a entrar para allá, no importa el tome y tu rica pero estamos esperando la gente viene que se complica se dice que una gente viene que se complica de operar una vez, venga acá voy a acompañar por el mapa voy a acompañar por el mapa si no te empares hay mi imagen, bajala si no te empares un video que va a ser, no pasa nada va a estar la meta de allá y esta ahí falta nomas 62 gigas lo va rápido el agente está rápido descaso esta ya loco lo que le falta en el sentido gigas pero yo llevo el sentido descargado yo llevo el sentido descargado ay ay vete que pasa vete que pasa en el grupo en el grupo no lo viste en una hamaca en una hamaca en una hamaca ahí en el grupo si pero el roger no me voy a chequear vete que otro vete que otro vete que otro Oyeo Uy, vamos a la muerte Vamos a hacer la playboy Vale, vale Oh Yes Ah, si, 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 si Siéntame, vale Vente a la herida que es mi gente de pantalla este vídeo Dejo Ahí que se acuestan ellos, no es la marca no, es la tarjeta del vídeo los puertos, por esos rayetes que se meten en ellos, que se taparon, no hayan tenido nada de esas que sepas que la abierta y se metieron, se retintamos entonces, se lo tiran así ahí, ahí, ahí no creo que se contiene una vainacita en heavy. Ay mi madre te va a creer, por eso? eso es una burla. Oye acá será que pasa, ojo? ¿Qué pasó? Me tiró una moto, me pasó a otro. Ok miro el grupo, a la pese de roba. Wow ¿Lo viste ya? No, todavía no Una pelea aquí Viste wow Esto es lo mas hombre Y estamos 2 malones 2 malones Ya pero me voy a tomar 5.000 de salidas Que hambre Lo bueno que así ven 5.000 a uno Si Ponte campeón porque tu a mi A Ana Carolina Laira De Casablanca ando cuarto en la calle Así que a los pobres Oye me sucio todo de tierra Me pongo una ropa compadre y todo rota Pero tu no sabes cuando lo va a dar y donde lo va a dar Y si yo lo voy a dar Si yo lo voy a dar si me detengo Tengo una hambre No veo nada ok No estoy Estando en mi casa Por bueno Pero yo no lo traje de video de un raton Bárbara Empece Me dio una pedra a f*** Wandy Bueno Coño Wani yo te voy a... no te ofenderlo Como vas a ser mi mano Esta bien que te guste Yo no soy bien quien va a jugar de loco Pero no te voy a armar un maquinon Como el que tu tienes con ti que estas jugando brahalla Oh no coño Esto que de pena Me hizo chupé y se quedo tirado en el piso tambien No tenes cuarto, no? Son dos millonarios Y si esta acabando con todos los A780 Tengo un monitor 2K Y que se cae Uuuu uuuu Que se prende solo y ya estoy Nada, todas las alas No El internet se fue al talentismo Se fue Que lo gato dice Que lo que tiene el celular, que lo tiene el celular mio No No No